En nombre de Dios, que la operación solidaria traiga satisfacción, traiga satisfacción y que se le entregue a todas las personas como estamos viendo en este momento que hay personas que tenían que apoyar para cargar los sacos y entregarlas casa por casa. Vamos a ver a Alex Cáceres y Nelson Sorto. Vamos Alex. Gracias compañeros, ya se ha iniciado, se han entregado ya las primeras raciones de alimento en estos momentos ya tocando la puerta de casa a casa para entregar esta ración de alimento. Vamos acá a presenciar cuando toquen la puerta de esta vivienda para también hacerle la entrega y ver cuál es el procedimiento que se constata. ¿Cuál es el procedimiento? Ya se tocó la puerta, abrieron, se llena el acta y se entrega. Así es, se llena el acta y se le entrega y se pone a firmar al jefe de familia que va a recibir la alimentación y luego se le entrega. Bueno, y en estos momentos entonces proceden a entregarle uno de los miembros de las Fuerzas Armadas el saco de alimentos a esta persona que es la encargada de esta vivienda, la jefa de familia. ¿Cuántos viven aquí? ¿Dos personas vienen acá? ¿Y esto les cae bien, estos alimentos? Sí, gracias a Dios. Bueno, mire, acá las personas que están en sus viviendas cumpliendo la cuarentena, se le entrega en estos momentos ya esta ración de alimentos, se ha hecho ya las primeras cinco viviendas y se va tocando puerta a puerta, se va tocando puerta a puerta hasta lo que hemos observado al momento, sin preguntar quién vive, sin preguntar de qué partido político, sin preguntar absolutamente nada, solo se le toca y le dice aquí le traemos esta ración de alimentos y se procede ya a la entrega una vez, se firma la ficha de entrega para corroborar que en efecto hay una persona que ha recibido este saco de alimentos. Acá desde la colonia Los Pinos, sector F, la parte más alta, compañeros, voy con ustedes y seguimos en este recorrido. Bueno, bueno, estamos viendo ya la entrega de... ¿Las primeras cinco casas? De los primeros sacos de Honduras Solidarias, y qué bueno.